Música Mi nombre es Dayana Reconco y con mi compañero Elder hablaremos acerca de Educación 2.0 La era digital no solamente ha revolucionado nuestras formas de comunicarnos y de relacionarnos con nuestro entorno, con nuestro ambiente en general sino que ha permitido generar nuevas formas de conocimiento y de buscar información de hecho la introducción de dispositivos informativos y de plataformas digitales ha venido a revolucionar la metodología de la enseñanza que requiere un cambio tanto en el papel del profesor como en el del alumno Este programa se ha basado en cuatro incisos uno de ellos es dotar recursos PII ya sean portátiles, pizarras digitales también se puede garantizar la conectividad tanto dentro del aula como fuera del aula Como número dos tenemos promover la formación del profesorado tanto en los aspectos tecnológicos fomentando la introducción de los recursos TIC Como número tres tenemos desarrollo y creación de los contenidos digitales así como facilitar el acceso a nuevos materiales digitales Número cuatro tenemos educar en valores y con la responsabilidad de dar un uso didáctico a las herramientas tecnológicas tanto en el aula como en el entorno familiar del alumno Muchas gracias, los dejo con mi compañero Ender En conclusión, la educación 2.0 es una actitud compatible con la cultura del aprendizaje a lo largo de la vida con innovadoras metodologías y pedagogías que fomentan el trabajo colaborativo dentro y fuera de un aula de clases ¿Por qué dentro y fuera de un aula de clases? Porque con las nuevas, innovadoras herramientas que tenemos para el estudio no necesariamente necesitamos estar dentro de un aula de clases para poder recibir lo que es una tutoría y tenemos que las mayores características de la educación 2.0 es la cultura del aprendizaje y el uso de la herramienta de interacción abierta ¿Qué es una herramienta de interacción abierta? Por ejemplo, tenemos un blog que puede ser que es una herramienta de interacción abierta en la cual nosotros podemos exponer nuestras ideas y tanto las demás personas que puedan entrar a nuestro blog pueden comentarnos sus ideas también y interactuar eso es interacción abierta y otra característica de la educación 2.0 la construcción del conocimiento con el uso apropiado de las herramientas que tenemos ¿verdad? porque sabemos que dándole el uso adecuado a las nuevas herramientas podemos tener una buena educación que va a hacer cuando lacieran a las herramientas que tenemos que individually